a san simón general un día encargaste un pedazo de ti que sobre su cuello todos llevasen para así ser protegidos por ti la reina del carmelo nuestra santa madre quiere saber un poco más de la historia de la nubecilla no más grande que la palma de la mano que nos relata el profeta lía soy la hermana que lo patra gonzález soy la hermana rídez quintero y hoy le estaremos hablando con un poco más de la vocación nuestra señora del carmen en nada más y nada menos que el templo nuestra señora del carmen en san juaquín estado carabobo acompáñanos la vocación de nuestra señora del carmen se origina en el monte carmelo israel donde según la tradición judo cristiana vivió el profeta elías fue el 16 de julio de 1251 que en la imagen de nuestra señora del carmen se le aparece al general superior de la orden del monte carmelo sanzimo esto al cual le entrega un escapulario diciéndole que todo aquel que lo llevase no padecería del castigo eterno a partir de allí la devoción a la virgen del carmen se extendería por toda europa y llegaría a américa en el siglo 16 la virgen del carmen es la patrona de el mar y se lleva por título estrella de los mares también de las fuerzas armadas los navegantes y es la abogada de las almas que se encuentra en el purgatorio la virgen del carmen es una de las advocaciones marianas más veneradas en toda venezuela en algunas comunidades se comienza desde el primero de julio con preparativos y novenarios sus parrandas y procesiones incluyen desde cantos bailes comida y música según la congregación para el culto divino de la santa sede el escapulario del carmen es un signo exterior de la relación especial filial y confiada entre la virgen reina y madre del carmen y los devotos que se entregan a ella el escapulario consiste en dos piezas de tela marrón colgadas una de ellas sobre el pecho del portador y la otra sobre su espalda ambas unidas por tiras o cuerdas que pasan sobre los hombros del portador y sus escápulas de allí proviene el nombre escapulario el escapulario debe tener por un lado la imagen de jesús con el corazón y por el otro la imagen de la virgen debe estar bendecido por un sacerdote la virgen le prometió a todo el que muriera usando el escapulario jamás iría al infierno este hecho ocurrió el 16 de julio de 1251 día en que se celebra la virgen del carmen esto es un signo de privilegio para ti y para todos los carmelitas quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno un saludo a todos especialmente ya cercanos a la fiesta de nuestra señora del carmen patrona de nuestra parroquia de aquí de san joaquín y de muchas otras parroquia estas vocaciones la vida es una de las más comunes en el mundo por eso ojalá entendamos bien qué significa el monte carmelo es subir a cristo el señor la oración colecta de esa misa lo dice expresamente que todos lleguemos a cristo que es el monte de la salvación por eso les doy un saludo y les motivo a todos a buscar a través de la oración a la virgen especialmente santo rosario y el uso del escapulario pero el uso bien entendido no pensamos que el escapulario es algo mágico que nos va a salvar y no nos queremos confesar y seguimos haciendo maldades y pensamos que el escapulario nos va a salvar no el escapulario nos ayuda en este camino de salvación pero hay que vivir los sacramentos por eso es que la virgen cuando ayudó en aquel milagro de las bodas de cana le dijo haga lo que jesús les diga y que nos dice jesús vayan a los sacramentos a la eucaristía a la confesión y a través del escapulario podemos alcanzar gracias especiales que dios nos ayude que la virgen del carmen nos acompañe recibe hijo mío este escapulario de tu orden que será de hoy en adelante señal de mi cofraternidad privilegio para ti y para todos los que lo visitan quien muriese con él no padecerá el fuego eterno es una señal de salvación amparo en los peligros del cuerpo y del alma alianza de paz y pactos en piternos nuestra señora del carmen juega por nuestra del cielo